Muchas gracias. Bueno, nos vinimos hasta la casa de Juan Manuel Oteiro, que es actor y modelo uruguayo, nos recibe para realizar el móvil de desayunos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por venir. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Queremos conocer un poco más de tu carrera, que viene totalmente en ascenso, pero queremos saber algo de los inicios. ¿Cómo empezó? Bueno, empecé de muy chico. En realidad siempre me gustó actuar, más que nada, para mi familia. Y, bueno, empecé haciendo como con mi hermana, jugando y qué sé yo. Y en un momento, bueno, me di cuenta que realmente era lo que me gustaba. Empecé a tomar clases de actuación. Después me adentré más en lo que es el teatro musical, que es las tres disciplinas, canto, danza y actuación. Y, bueno, de ahí me fui metiendo y, bueno, me empecé a profesionalizar un poquito cada vez más, tanto en la escuela de Luis Trochón como en la EMAD, que egresé hace un par de años. ¿Y tuviste una experiencia también en Estados Unidos? Sí. Bueno, en 2018 me ganó la beca Living Broadway, este programa de estudio en Nueva York y Los Ángeles, con un grupo increíble de artistas. Nos fuimos a estudiar allá, que fue una locura. Un mes y medio allá estudiando con grosos, te podrás imaginar. ¿Para cuántos años tenías ahí vos? En ese momento tenía 19, 20 años. Así que se fueran un montón de uruguayos todos desde acá a vivir esa experiencia a Estados Unidos. Sí, éramos varios uruguayos y argentinos también. Sí, sí, tremenda experiencia con docentes de allá, de vocal coach, te digo, gente grosa, o sea, actores de Broadway. Fue tremenda experiencia. Y contame un poco, si vos me decís, bueno, de esa experiencia, ¿en qué creciste? Después, cuando volviste y lo tuviste que aplicar a tus trabajos, ¿qué decís? De esa experiencia en Estados Unidos saqué esto. Bueno, sobre todo maduración. Fue como un momento así de madurar muy zarpado a nivel personal y a nivel artístico, como de ver el arte y la profesión desde otro lugar, ¿no? Y allá como que te da la sensación de que todo es posible de alguna manera. Y yo en ese momento estaba cursando el segundo año de la carrera de Trochón y volví como potenciado al cien con muchas ganas como de comerte el mundo de alguna manera. Sí, sí, me encantó. También haces carnaval. Polifacético. Sí, sí, estoy en todo. Siempre que puedo hago todo. Así que nada, estoy re contento haciendo carnaval con los muchachos. Ya es el cuarto año que formo parte del conjunto, así que un placer estamos ahí dándolo todo este año. Todavía no, voy a reconocer, no me mates, pero fui al teatro a ver a los cingaros. Todavía no vi a los muchachos, pero siempre brindan un gran espectáculo. Contá ahí qué se siente cuando te vas a presentar al teatro. Hoy tenemos los fallos de la liguilla, así que si pasamos a la liguilla... Yo creo que van a pasar. Yo creo también, pero te esperamos ahí en la liguilla. Bueno, es un espectáculo, este año se llama Orgullo. Tratamos la parada de Freddie Mercury y la historia del colectivo LGBT en Uruguay, que a mí particularmente es un tema que me sensibiliza mucho, que me representa. Así que es un orgullo literalmente estar haciéndolo. Es un grupo hermoso, un espectáculo hecho con mucho amor y con mucho respeto. Re felices, de verdad, de llevar la historia a cada tablado y a cada escenario. Y aparte tienen un público muy fiel, una hinchada muy seguidora. Sí, sí, sí. Por suerte la muchachada Banca Hermosa. Aprovecho para mandarles un saludo. Y el grupo humano, tanto grupo técnico como grupo de componentes, es una belleza trabajar con ellos, así que re feliz. Bueno, así que por el lado del carnaval, venimos bien. Vamos a esperar ahora los resultados, seguramente van a estar en la próxima ronda. Pero se viene un desafío súper importante también. Vas a empezar el año con todo, porque se viene algo en Buenos Aires, muy destacado en la calle Corrientes. Sí, vamos a estar estrenando el 3 de mayo Rent, el musical en calle Corrientes, el teatro ópera. Bueno, nada, muy feliz con este tremendo teatro, con la dirección de Fardente, que para mí es un referente, es el uno en lo que hace y es una persona con la que yo crecí viendo en la televisión. Así que para mí poder tener la oportunidad de trabajar en esas condiciones, en ese contexto, es muy, muy, muy zarpado. Una gran responsabilidad y un gran desafío, ¿no? Pero muy contento con la oportunidad, sí. Contanos, pero un poco más de la interna, ponele. ¿Cómo te llaman? O sea, ¿quién te comunica que te llaman para esa obra y que iba a estar Fardente? Vos ya lo conocías. ¿Cómo fue? En realidad fue una audición abierta. Yo estaba acá, estaba en ese momento haciendo becario en la Comedia Nacional, tuve unos días libres, aproveché, me escapé. Tenía la audición abierta allá, 6.000 personas, 9 de la mañana ahí, fila en corrientes. Horas y horas. Esperando ahí para pasar, ibas ahí en grupitos y qué sé yo. Y bueno, ahí empecé un proceso de audición de dos semanas. Para el que no sabe, proceso de audición. Te entras ahí después de toda la cola esa que te comiste esperando horas y llegás ahí y alguien viene y te dice, bueno, ¿hacé qué? ¿Qué te hacen demostrar? Bueno, te marcaban una core en el momento, tenías que hacerla. Te mandaban material también de canto para llevar preparado. Y ahí iban haciendo filtros. Y pasabas, cantabas, bailabas de a varios, iban filtrando de números. ¿Y fuiste pasando? Fui pasando, fui pasando. Pase a la segunda semana que eran los callbacks cerrados, digamos, como más personal, que ya te asignaban un rol. Me probaron para diferentes roles, te probaban con diferentes compañeros también para ver cómo congeniabas. ¿Y quién te tomaba la prueba? Bueno, el equipo técnico que es Ferdente, Euge Rodríguez y Vanessa García Millán, que, bueno, son el equipo de dirección. Ni me digas, la mesa y ellos tres así, muy afilado todo, pero siempre con buena onda y con predisposición a que las cosas salgan y siempre incitando a que uno pueda dar lo mejor. Así que también me sentí súper cómodo. Por eso es que, bueno, llegué al resultado, digamos, de lograrlo. No, y con mérito propio y talento porque fuiste seleccionado entre esa cantidad de personas. Así que todo el éxito del mundo se viene tremendo desafío. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, los esperamos en Buenos Aires a partir de mayo con Rent, el musical, un musical hermoso para toda la familia. Así que, nada, muchas gracias. Gracias a vos por recibirnos. Un placer. Bueno, ahí teníamos a Juan Manuel contándonos todos los desafíos que se le vienen por delante. Volvemos con ustedes. Bien merecido lo tiene. Muchas gracias, Nadia. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau, chau.